Mr. Mr. A, señores, y el talento del bloque, Farruko, it's about time Mami tus ojos te delatan, ni la cara se te ve, tu eres una sata, yo se lo que quieres Es hora de que le des play, mientras tu me pides mas, yo le someto y me luzco Pa' que tu escuches el remix, dale si fui de Farruko, wow, wow Dale si fui de Farruko, wow, wow Aún es hora, que te pongas fresca, ese ya va a ver, que te pongas tu vida, que vas a hacer Déjame un leo, porque lo que tu quieres es bellaqueo Es, 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 controla, que te pongas fresca, ese ya va a ver, que te pongas tu vida, que vas a hacer Mátele sin miedo, vamos a darle duro al perreo Sin miedo, dale mami sin perecer, pégate, no hay motivo pa' esconderse Sin miedo, dale a la pared, que yo quiero verte, porque yo, quiero darte duro, duro, sin pena Pero tan, tan duro, que se te broten las venas Pa' que te acostumbre, como es que corre el sistema Y espero que con eso no tengas ningún problema, porque... Con robo, sin robo, como quiera, me la como entera Tu mirada me dice que tú quisieras, yo no estoy buscando la manera De sacarte pa' afuera, montarte en mi barrio y parquearme en la acera Darte una descarga, como es algo malo, tú te merecieras Porque esa mini falda que tú tienes hoy puesta Solo cuando se ha deseo una respuesta Mamá, tú me inviestas, cuando tú me pegas, tú me das cuenta Y estoy loco, que no te das cuenta, que es hora que te pongo más suelta Para que me te esquinas de la disco, contra el que amo el disco Mayo se contra ni el mar, que le meta como yo, tú no has visto Regalo yo a tu unidad, pa' ver si estoy riéndote con Cristo Si me muero, me despisto, pa' ver ya que estoy listo Este es el remix, ma' Mami, tus ojos te delatan, en la cara se te ve Tú eres una salta, yo sé lo que quieres Ya es hora que te ponga cerca enseñada pa' ver No te pongas temida, ¿qué vas a hacer? Deja el neboleo, es lo que tú quieras, bellaqueo Es, 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 es controla, que te pongas fresca enseñada pa' ver No te pongas temida, ¿qué vas a hacer? Métele sin miedo, vamos a darle duro al perreo Es el momento de hacer el impacto Cuerpo con cuerpo hacemos contacto Matan la liga con tu booty de infarto Había que hacerlo hace rato Es el momento de hacer el impacto Cuerpo con cuerpo hacemos contacto Matan la liga con tu booty de infarto Había que hacerlo hace rato Ven, ven Pégate que yo sé que estás suelta Actívate que yo sé que te calienta Está envuelta, bien suelta, está como a farrula calienta A ella le gusta por vacil se va, se piñe un poco más No lo aguanta por pide más, pero creo que lo sabe ya De lo que está buscando a mamá A ella le gusta por vacil se va, se piñe un poco más No lo aguanta por pide más, pero creo que lo sabe ya De lo que está buscando a mamá Ya es hora, que te ponga fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Deja el deboleo, de lo que tú quieras, bella creo Esto es controlar, que te pongas fresca, enseña pa' ver No te pongas tímida, ¿qué vas a hacer? Mártale sin miedo, vamos a darle duro al perro This is the remix Música loco, Menex, los de la NASA Día y Borba, los Evo, Jedi, Mr. A, Señor F Remix, Ay Cauta, la hermandad, Promo Music, unión más grande